Te sientes casi resuelto ya Te falta poco para creer Pues porque dices a Jesucristo Hoy no mañana te seguiré Te sientes casi resuelto ya Pues des el casi a Cristo ver Que hoy es tiempo pero mañana Sobrado tarde pudiera ser Sabe que casi no es de valor En la presencia del justo juez Hay del que muere casi creyendo Completamente perdido es